Hola amigos, soy Yero39 y estamos aquí una vez más para ver lo que nos depara las novedades que he encontrado por ahí. Empezamos siempre aquí con mi recopilación en Evernote. Un artículo que he visto interesante de cómo crear una aplicación. Nos lo explica paso a paso un chaval que ha hecho una aplicación para el Ubuntu Phone para Reddit. Se llama su nick es Razvi y la aplicación se llama Ureddit. Entonces en diversas pantallas, páginas, nos va enseñando paso a paso cómo ha ido elaborando la aplicación para Reddit. Aquí tengo la primera de la construcción que explica por qué se decantó por un cliente de Reddit. Por qué decidió, cómo ha decidido el sistema de compilación. Aquí están las listas de código con las que ha ido haciendo la aplicación. Con ejemplos gráficos, como veis, el lector de Reddit, que es un lector de feeds, de noticias, Reddit. Y este se va a llamar Ureddit. Y bueno, si queréis, yo os voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo las páginas. Y si queréis seguirlo y aplicarlo, pues está interesante. Y veis cómo se hace una aplicación para Ubuntu Phone. Google propone cambiar su forma de mostrar los resultados para contentar a la Unión Europea. Como ya sabéis, Google está en un contencioso con la Unión Europea porque no quiere dar a conocer los datos que va recopilando sobre los usuarios que hacen uso de sus servicios. Entonces, para contentar a la Unión Europea, lo que ha dicho Google es que se compromete a avisar a Europa de los enlaces que pertenecen a su compañía. Siempre y cuando los resultados pertenezcan a Europa, no tiene por qué darle los resultados americanos, por ejemplo. Lo cual, pues, ha dejado contentos a medias al Tribunal Europeo. Otras propuestas son que, en cuanto a los servicios de publicidad de AdWords, pues, los anunciantes puedan exportar sus campañas publicitarias a otras compañías. Y que los dueños de los sitios web puedan eliminar hasta un 10% de su contenido indexado. La Unión Europea no ha aceptado todavía estas propuestas. Esto es un borrador. Y la Unión Europea, Microsoft y otros rivales de Google siguen insistiendo que estas prácticas son anticompetitivas. Y Unity 7 va a tener en Ubuntu 13.04 unos cambios sutiles, pero a la vez, a la vez, pues, son destacables. Abro la página porque vienen unos vídeos donde se ven mejor los ejemplos de los cambios que va a tener Unity. Por ejemplo, el icono de apertura de acordeón va a ser más rápido. Vamos a verlo aquí, en un vídeo de OMG Ubuntu, aunque luego los de YouTube me den un toque, pero me da igual. El efecto acordeón va a ser mucho más dinámico. Y pone como ejemplo la 12.10, que en la 13.4 va a ser, bueno, yo ya lo he comprobado, en la 13.4 y es mucho más dinámico. Los tooltips van a ser mucho más completos. El sombreado de los tooltips lo compara con la dios Scrolling Switch. Al girar la rueda del ratón sobre una ventana de Unity, se alternarán las ventanas. Cambios en el DAS. Raring ya no requiere que usted escriba los nombres de las aplicaciones letra por letra. Ahora utiliza búsqueda difusa para tratar de determinar lo que usted está probablemente buscando. Es decir, un auto completado, según se escriban las primeras letras, saldrá la aplicación completa. Con mutación de desplazamiento. Pues esto vamos a ver el vídeo, que es como mejor se ve. Ah, esto es lo que hemos visto antes del ratón. Si se mueve la rueda del ratón, se van intercambiando las ventanas. Sistema de archivos de relleno. Ahora es más fácil de ver cuando la papelera, tarjeta o disco duro externo se abre en Nautilus. Van a estar más iluminadas las ventanas. Esta es la comparación entre la 12.10 y la 13.04. Ya advierte el artículo que son cambios sutiles, pero no lo nombra. Tooltip fundido. Pues vamos a ver. El tooltip fundido. Ah, es lo que hemos visto antes. Que hace un sombreado más sutil. En la imagen de abajo, la comparación de tratar la diferencia al cambiar con alt tabulador. Va a tener un efecto diferente. Aquí se va a iluminar de forma diferente a como estaba en la 12.10. Veis la diferencia al intercambiar programas con alt tabulador. Y aquí se va a tener un poco más importante. Y aquí se va a tener mucha más información en el Quick List. Cuando pinchemos con el derecho sobre el icono. Por ejemplo aquí en Mozilla. Pues abre en el Quick List. Las direcciones en las que está abierta la página. Y estas son las novedades hasta ahora de Unity 7. El Atari AU nos propone una nueva función para Mozilla Firefox. Que yo estoy probando. Y está muy bien. Es un complemento para Firefox. Basado en Brad Krum. Y el complemento se llama Location Bar en Acer. Está en la página de complementos de Mozilla. Simplemente hay que darle a Download Now. Download Now. Ad Firefox. Es este. Y lo que hace es. Si veis. En la dirección de. Del. De las webs. Nos va creando. Como en Nautilus. La. La línea que va siguiendo. El enlace. No se limita a poner la dirección del único enlace. Sino de las páginas. Anteriores. Como en Nautilus. De manera que si queremos. Regresar a un anterior. Aquí vemos el recorrido de la página. Completamente. Si queremos. Volver a un enlace anterior. Pues simplemente tenemos que pinchar sobre él. Y nos devuelve a la página. Original. Está muy bien. Sobre eso versa. El blog de hoy. De la tarea. GitHub. O GitHub. Cumple cinco años. Esta es una empresa curiosa. Dice que mantiene. La web de repositorios de código más grande del mundo. Con solo 158 empleados. En la que no hay nadie que se llame jefe. Ha cumplido cinco años de vida. Y tiene más de 3,5 millones de usuarios. Y 6 millones de repositorios alejados. GitHub. Un nuevo servicio para Android. WeChat. Que le puede hacer la competencia a WhatsApp. Viene de China. Como todo lo innovador. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo va a funcionar. Y solo tiene que extenderse. Es gratuito. WhatsApp. Recordemos que aunque hay que pagar poco. Hay que pagar algo. Y tiene todas las funcionalidades. Se puede enviar vídeos. Imágenes. Notas de voz. Localizaciones. Tiene buena pinta en definitiva. Ya está en Google Play. Y como se extienda. Pues le va a hacer la competencia seriamente. A. A WhatsApp. Esto es un juego nuevo. Pero vamos a pasar de él. Porque no me va a dar tiempo. Hay una nueva versión de CairoDoc. Que yo lo he instalado para probarla. Y bueno. Lo que tiene son nuevos complementos. He estado echando un vistazo. Sigue siendo el CairoDoc de siempre. Pero. Pues tiene nuevos complementos. Y. Que se pueden aplicar. Y nuevos temas. Aunque yo he puesto. El que imita. El que imita. Al Doc de Macos. Pero la verdad es que. Que está mejor. Los repositorios. Los repositorios. Para instalarlo. Están aquí en la página. Os los dejaré en la descripción del vídeo. Junto con todo. Pero están ahí. Aquí explican todos los cambios. Aquí explican todos los cambios. Luego también. He encontrado. Como novedad. Como novedad. En el lanzamiento de Kadel Live. O Kadel Live. El editor de vídeo 096. Aunque yo ya lo tengo hace tiempo. Y se puede descargar. Desde launchpad. El repositorio. Os dejaré el enlace también. Para launchpad. A ver si lo tengo por aquí. Venga que se me acaba el tiempo. Bueno. Os lo dejaré. Vamos a ver que tiempo me quedan dos minutos. Hay que elegir. Pues un par de consejos. Para optimizar Ubuntu 12.10. Los primeros consejos. Que nos dan. Que nos dan aquí. Son. Deshabilitar lentes. Cosa que. Yo no voy a hacer. Porque me gusta tenerlas. Tengo muchas. Y las encuentro de utilidad. Una de las mayores utilidades. Del DAS. Por no decirla mayor. Pero estas si son interesantes. ZRAM. Que mediante repositorios. Lo que hace es. Crea bloques basados. En nuestra RAM. Para que funcionen como swap. Pero comprimido. Y almacenado en la memoria swap. Es decir. Mejora. El. Funcionamiento de la memoria swap. Para liberar el RAM. Luego la instalación. De Júpiter. Que es este icono. De un rayito. Que no sé si podré ampliar. No. No. No me. La lupa no amplía. En Unity. Es un rayito. Que aquí hay que poner. En performance. Maximum performance. Y va al sistema más rápido. Y luego. Otra. Otro complemento. Para que acelere. La CPU. Que también está interesante. Y bueno. Pues nada más amigos. Hasta aquí. Esta sensión. Va a sonar la alarma. Y un saludo. Y hasta el próximo vídeo amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!